Wall Street cierra en positivo después de acoger con los brazos abiertos la noticia sobre la confianza de los consumidores estadounidenses del mes de noviembre que rompe todas las previsiones y se sitúa en los 64,2 puntos. De esta manera el Dow Jones repunta un 2,18% hasta los 12.153 puntos, el S&P 500 arriba un 1,95% hasta colocarse en los 1.263 enteros y el Nasdaq 100 de industriales en verde un 2,04% hasta los 2.678 puntos. Los valores del Dow Jones que mejor se han comportado han sido American Express que se ha notado un 2,61% y sus acciones se mueven en los 50,37 dólares y 3M Company que ha conseguido sumar un 2,47% y cuyas acciones cotizan en los 82,29 dólares. En cambio en el lado contrario no nos encontramos ningún valor en rojo todos en verde pero con McDonald's que es el que menos ha ganado también en verde suma un 1,59% y sus títulos cotizan en los 94,74 dólares y JP Morgan que suma a su cuenta particular un 1,65% y sus títulos se cambian por 33,28 dólares. Al otro lado del Atlántico los mercados se han tranquilizado gracias en parte también a la aparente estabilidad que desde Europa desprende en Grecia e Italia.